Uno de los mejores atletas en la categoría juvenil es Wilmar José Bergel, quien pertenece al club Andrés Peñaranda. El año pasado participó en la prueba reconocida del mar a la cima en Santa Marta, donde fue segundo. La versión de este año está programada para el primero de diciembre, por lo que está haciendo una rifa para poder participar. Este año quiero, con el favor de Dios, ir a Santa Marta y para poder ir, para recorrer los fondos, pues se me ocurrió la idea de hacer una rifa de un celular. Y mandar a hacer una boleta, entonces, para poder, porque siempre se va en transporte, en la inscripción, en hospedaje, o sea, se dan muchos gastos. Wilmar José viene entrenando con mucha frecuencia para lograr nuevamente ocupar el podio en esta prueba nacional en Santa Marta. Pues nosotros entrenamos todos los días en el estadio de cuatro en adelante, con el profe Andrés Peñaranda, ahí nos pueden encontrar también. No es fácil participar en una competencia del orden nacional debido a los gastos en inscripción, transporte, alojamiento y alimentación. Por esta razón, Wilmar José espera el respaldo de la comunidad. Pedirles ayuda, porque salir no es fácil, no es cualquier cosa. Estamos aquí entrenando juiciosos, en la universidad juiciosos. Darles gracias a la gente que nos ha ayudado, pedirle a la Reciación de la Adenía y gracias. La boleta tiene un costo de 2.000 pesos y juega el 19 de noviembre. La competencia es el 1 de diciembre. Wilmar José Vergeles egresado del Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro y en la actualidad estudia Ingeniería de Sistemas en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Jóvenes que desean salir adelante con esfuerzo, disciplina y mucha dedicación al estudio y al atletismo.